La actividad económica en las parroquias de Santiago y Gimbilla se reactiva de acuerdo al cumplimiento de las medidas de bioseguridad durante la emergencia sanitaria. Autoridades locales verificaron las normas vigentes en compañía de la gobernadora de la provincia de Loja, Lorena Costa. Carmen Jarro, presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Gimbilla, informó que fue la oportunidad para presentar requerimientos urgentes en beneficio de este sector. Lorena Costa, representante del Ejecutivo en Loja, calificó como importante la visita a las dos parroquias. Se coordinó acciones con las autoridades locales para fortalecer la salud, seguridad, proyectos sociales, agrícolas y productivos. Haciendo un balance de todo lo que ha significado esta emergencia sanitaria y también, lógicamente, ya haciendo planificación para esta reactivación económica que tiene que irse dando y ahí tenemos que ir avanzando a poco en la provincia de Loja, en cada uno de sus cantones y, lógicamente, en sus parroquias. Para Sur Noticias, Jenny Maya.